Marro, victoria importantísima hoy ante el Yeclano, ¿no? Pues sí, muy importante, para intentar salir de allá abajo. ¿Cómo ha sido la llegada al Huerca-Lovera? Un equipo más en tercera división, ¿no? Sí, este año no iba a jugar, me llamaron, estaban flojillos a tres, muchos goles, para intentar sacar el equipo para adelante y bueno, me he animado y con ilusión a ver si salimos de allá abajo. Este equipo con Luis Franco ha cambiado mucho, ¿no? Sí, parece que, bueno, por lo menos la gente tiene más intensidad, ya no sé si es por el cambio de nuevo entrenador, había gente a lo mejor acomodada al otro entrenador, entonces pues la gente parece que no, pero tira más. ¿Cómo ha sido el partido ante el Yeclano con un penalti, con una expulsión, dos expulsiones? Un partido que ha tenido un poquito de todo, ¿no? Sí, sabíamos que ellos son un equipo para jugar liguilla, si no cambia la cosa, sabía que va a ser un partido duro. Pues ellos han venido aquí a querer jugar directo, en un campo chico, nos hemos defendido bien, luego se han quedado con uno menos, eso les ha condicionado algo. Pues ellos, bueno, han faltado cosillas ahí también, pero bueno, el penalti no ha ayudado, la verdad. Ellos se han venido arriba, nos han complicado un poquillo, tienen gente de mucha calidad, pero bueno, hoy nos hemos defendido bien, nuestro campo hay que hacerse fuerte y sacar los tres puntos. Este equipo se va a salvar, ¿no? Seguro, seguro que se salva, vamos. Llevamos el equipo, el equipo está bien. Cuando los resultados nos acompañan, la verdad que agacha un poco la cabeza, porque son muchos partidos perdidos, pero hay equipo para salir para adelante y sacar la cosa. Alemiñarro y Iker Torres, ¿saltaban chispas ahí, no? Sí, la verdad que cuando nos enfrentamos dos tíos de altura, siempre saltan chispas, brazos, cabezazos, empujones, siempre hay un poco de todo, pero bueno, esto es fútbol. ¿Cómo ves el resto de equipos? ¿Cómo es la tercera división en ese inicio con un Águilas, Lorca Deportivas, Lorca B, esos equipos ahí arriba? Este año la tercera es muy complicada, cualquier equipo te quita puntos, mucho filial, gente joven, gente con ganas, que corre y que te hace sufrir. Vamos, este año la tercera va a estar reñida. Muchas gracias. A ti.